Bueno, cuéntanos. En el octavo Congreso Nacional compartiremos acerca de la situación de la persona sorda en Colombia. Sí, el tema será... Construyendo comunidades inclusivas para todos. ¡Qué emoción! ¿Y quién está invitado? Bueno, ¿quiénes son los invitados? Personas sordas. Sí, claro. Todas las personas jóvenes. También adultos. Todos los adultos sordos. Amigos, compañeros, claro que sí. Claro, y familiares. Estudiantes de diferentes universidades y colegios. E intérpretes. ¡Vamos! Todos están invitados. ¡Vamos!